Autobalance Este es un lagarropas de otro modelo Pero bueno, vamos a hacer así y listo Este lavador exprime diferente y siempre brinca mucho Autobalance ¿Vale? 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 Esto es de Ayunbe, Ayunbe, Yon, 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 significa autobalance, autobalance y que está balanceando, significa eso, las rayitas. Ahora arrancará. Ahí. ¿Está? Y así. Es como funciona una máquina, distinta, igual, pero un poquito distinta. ¿Ya? Bueno, así, esto es lo que les quería mostrar. Espérenme un minuto que les quiero mostrar otra cosa. Miren, yo aquí hice este manual casero, aquí dice Ayunbe, autobalance, cuando marca fin, fin del lavado. Hola, la lavadora te saluda, tiempo del lavado, temperatura del agua, temperatura del agua, y aquí, velocidad de centrifugado. Y aquí están todos los errores. ¿Está? Y... Así está. Bueno. Y... Yo creo que sí, esto es todo por hoy, porque quería mostrarles cómo gente juega la máquina de otro modelo. Chao.